Soy Raúl Saldívar, autor del libro Fuentes Griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. Mi objetivo es mostrar cómo la filosofía griega influenció en la redacción final de la Biblia griega, lo que se conoce también en la academia como la Septuaginta, pero también la filosofía griega influenció a los padres de la iglesia, a aquellos que fueron los que construyeron nuestra teología, la dogmática cristiana, como Clemente, Orígenes, Atanasio, entre otros.